El aula de teatro es una actividad abierta a todos los estudiantes de la URJC. No se requiere tener conocimiento o experiencia previa, ya que aprenderás en el taller de interpretación, así como en los ensayos preparando las obras. Además, los grupos de teatro de la URJC suelen estrenar una función al año. También cuentas con tres grupos de teatro ya afianzados, Teatro Brick, Arrojo Esténico y Los Decanas, un grupo dirigido a nuestros estudiantes de la Universidad de Mayores. El aula de música contempla el programa de conciertos y recitales y promueve la participación de los miembros de la comunidad universitaria en agrupaciones musicales. La Orquesta Sinfónica de la URJC está formada por instrumentistas de cuerda, viento y percusión. Esta cuenta ya con una larga trayectoria, habiendo ofrecido conciertos en importantes auditorios del país. La Universidad Rey Juan Carlos ofrece también una variedad de actividades deportivas. Dispone de ligas internas de baloncesto, fútbol sala, fútbol 7 y escuelas en las que poder disfrutar de una amplia oferta de clases y disciplinas deportivas. Representa a tu universidad apuntándote a un deporte individual o en equipo. Anímate a formar parte de los equipos oficiales de la URJC. Para más información, visita nuestra página web de la universidad.